Y la policía local de Vía del Río recuerda en esta publicación las normas sobre el uso del casco en bicicletas, donde los ocupantes de bicicletas y ciclos en general están obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, siendo su uso obligatorio por los menores de 16 años y también por quienes circulen por vías interurbanas. Gracias.